Si alguna vez usted ha experimentado cansancio, calor extremo, dolor de cabeza, sudoración y alucinaciones, probablemente haya sufrido un golpe de calor sin saberlo. El médico internista Neri Olivas explica cómo se produce. Las personas tenemos un mecanismo de regulación de la temperatura, que es la sudoración, las pérdidas de líquidos o control de ellas a través de la orina, a través de la respiración, para mantener la temperatura óptima en que funciona en nuestro organismo, que es de 37 grados, más o menos 36.5. Cuando la temperatura ambiente es igual que la temperatura corporal, entonces este mecanismo ya no nos puede compensar la temperatura en nuestro organismo y nos va a dar entonces las sensaciones. Los expertos en clima sugieren a la población tomar medidas para evitar el golpe de calor, pues explican que no solo ocurre en temporada de verano, sino también en invierno. El hecho de que llueva no significa que refresque, a veces llueve un ratito y lo más bien nos aumenta el calor debido a la evocotranspiración. Puede ser de que tengamos golpe de calor en la persona, principalmente en las personas adultas y los niños que tienen una sensación térmica bastante fuerte. Sensación térmica hablamos del golpe de atracción de calor hacia el cuerpo y más cuando las personas andan en camisas oscuras, con días bastante soleados, pueden tener prejuicios en relación a alterar su presión arterial. Cuando la persona está muy agotada, la vemos que está cansada, sudada, que le duele la cabeza, que tiene mareos y pensamos que es el golpe de calor, hay que ponerle en un lugar fresco. Se recomienda quitarle la ropa, administrarle líquidos, más bien bañarlo con agua fresca y tenerlo en un ambiente fresco y si hay necesidad, pues trasladarlo a una unidad de salud para que lo hidraten vía intravenosa. No se aconseja que tome bebidas alcohólicas, ni incluso que tome por la boca ningún tipo de alimentos o bebidas porque puede ser que esté muy mal y no los pueda digerir. Para evitar el golpe de calor, los médicos orientan no exponerse por largas horas al sol o al calor extremo, usar ropa fresca de color y mantenerse hidratado. Gualquiria Chavarría, Voz TV.